El tema del experimento es el electromagnetismo y el experimento se llama la jaula electromagnética. El objetivo es dar a conocer cómo las ondas electromagnéticas hacen interferencia en las ondas de radio, ya sea no dejando oír bien la emisora o bajando el volumen a las ondas del celular. El tema del experimento es una malla, una jaula con aluminio, un duraz, un tallo. El experimento es el siguiente. Colocaremos la malla, ingresaremos la jaula, la mudaremos e ingresaremos el radio. Y podemos observar, podemos observar que las ondas electromagnéticas hacen interferencia y esto hace que la música del radio no se escuche muy bien. Sacaremos el radio, lo colocaremos así de sin nada y podemos observar que su música se escucha una malla. Como podemos observar, el soldado está en todo su volumen. Ahora vamos a embotarlo en el papel a mi amigo. Ahora lo vamos a introducir en la jaula y vamos a cubrirlo con la malla. Lo que podemos observar en esta presentación es que las ondas electromagnéticas hacen que la canción que se escucha en el celular baja el sonido. Y para comprobar esto, sacaremos el celular envuelto con el monstruo de aluminio, lo colocaremos acá en este sitio y como podemos observar se escucha más la canción. Las disfunciones serán las siguientes, las ondas electromagnéticas hacen interferencia en las ondas radio, ya sea no dejando ir bien las emisoras o bajando el volumen de las ondas docentes. Hasta luego, hasta una próxima, esperamos que les haya gustado nuestro video. ¡Suscríbete al canal!